¿Por qué será que el viento lleva nubes a cualquier lugar? Y solo él sabe donde lloverá Porque tú cuando te llamo yo ¿Por qué no respondes? ¿Por qué te me niegas? Algo está pasando entre los dos Algo que no alcanzo a comprender, amor Algo que no alcanzo a descifrar, no bien Y nadie te conoce como yo No se te ven las caras, no se te ve la voluntad No se te ve el deseo Ni llueve, ni truena, ni tampoco sale el sol Ya se cayó tu risa Ya se apagó el volcán Del hilo frío que llegó hasta mis entrañas Eso me pasa por dar siempre más ¿Por qué la tormenta cuando avisa el daño está hecho ya? Ni los recuerdos se pueden recoger Porque tú cuando te llamo yo ¿En qué idioma hablas que ya no me entiendes? Algo está pasando entre los dos Algo que no alcanzo a comprender, amor Algo que no alcanzo a descifrar, no bien Y nadie te conoce como yo No se te ven las caras, no se te ve la voluntad No se te ve el deseo Ni llueve, ni truena, ni tampoco sale el sol Ya se cayó tu risa Ya se apagó el volcán El hilo frío que llegó hasta mis entrañas Eso me pasa por dar siempre más Ay, ay, no me llames Ay, ay, no me llames Ay, ay, no me llames Eh, no me pongas condiciones Que yo sé a quién le doy mi vida y mis perdones Ay, ay, no me llames ¿Con qué derecho tú me regañas? Después que en mi propia cara Ay, me engañas Ay, ay, no me llames Tú me ofrezcas para este al lado Que conmigo un problema te has coplado Cámbiame tu caminado Que yo conozco tu cocina Oh, no me ofrezcas para el calado Que conmigo un problema te has coplado Conmigo te has equivocado Tú sabes que perro viejo la ha detrado Oh, no me ofrezcas para el calado Que conmigo un problema te has coplado Ni comprao ni fiao Conmigo mamita te has equivocado Baja, pues, módulo Despierte, papá ¿Sabes qué, hermano? Venga, que le tengo el parche Que necesita, pues Una linda chica Unos palitos Y nos montamos en el trencito En el trencito, papá Rumbo a Miami Miami En primera Sin carretera A palante a mucha gente